Hoy en Zona de Leito Online aprenderemos a preparar una deliciosa crostata de manzana. Lo primero que vamos a hacer es nuestra base. Vamos a formar un volcán con nuestra harina, le vamos a incorporar nuestra mantequilla en cubos y el azúcar pulverizada. Con la ayuda de unas espátulas vamos a arenar nuestra preparación. Recuerda que la mantequilla tiene que estar fría de nevera para poder hacer el arenado. Vamos a cortar la mantequilla lo más pequeñita posible. Una vez lista volvemos a formar nuestro volcán y le vamos a incorporar nuestro huevo completo. Necesitamos cambiar la densidad de nuestro huevito, así que vamos a tomar parte de los polvos que están a nuestro alrededor y vamos a integrarlo. Una vez tengamos una densidad mucho más espesa, vamos a tomar de los bordes de nuestra harina y lo vamos a llevar hacia el centro haciendo una ligera presión. Vamos a llevar harina hacia el centro. Es importante este paso no cortar, sino simplemente hacer una ligera presión llevando desde el borde de la mezcla hasta el centro. Visualiza como nuestra masa ha cambiado. Es importante jamás, jamás, jamás tocar la masa con nuestras manos. Lista nuestra masa, la vamos a envolver con un emboplas. Ok? Y la vamos a llevar a congelador durante aproximadamente dos horas. Esto nos va a permitir que nuestra masa sea mucho más manejable porque la mantequilla se va a compactar. Pasado este tiempo, retiramos del congelador, visualiza hasta durita y la vamos a cortar en cubitos. Ahora simplemente vamos a fresar, vamos a hacer una ligera presión compactando nuestra masa nuevamente. Podemos colocar un poco de harina de trigo en nuestro mesón para que no se pegue. Una vez tenemos una masa manejable, vamos a tomar pequeñas porciones y la vamos a estirar con la ayuda de un rodillito. Esto nos va a permitir que cuando vayamos a forrar nuestro molde para las tartaletas, lo haga de una manera mucho más fácil. Vamos a utilizar para esta preparación una tartaletera de aproximadamente 12 centímetros. Nuestro molde no necesita ser engrasado. Fíjate, yo voy a tomar nuestra masita y le voy a ir dando la forma de nuestro moldecito. Lo hago con mucha delicadeza, evito que quede aire en el fondo de nuestro molde para que la masa no se recoja al momento de hornear. Yo le estoy haciendo lo que es la figura del borde, me ayudo con mis deditos para realizar la marca de lo que es mi tartaletera. Una vez lista, con la ayuda de mi rodillito, lo que voy a hacer es cortar los bordes de mi tartaletera para retirar el exceso de masa. Esto también lo puedes hacer con una puntilla. Una vez lista, ya va congelado durante dos horas aproximadamente. Un tic genial es que podemos colocar una tartaletera de la misma dimensión en la parte superior de nuestra tarta. Esto va a evitar que los bordes se recojan en caso de no estar bien fría nuestra preparación. Yo voy a blanquear mi masa, la voy a hornear durante cinco minutos aproximadamente a 210 grados centímetros. Para el relleno de nuestra crostata, lo primero que voy a hacer es eliminar todo lo que es la concha de nuestras manzanas. Seguido, descorazonamos y cortamos en cubos. Listo nuestros cubitos de manzanas, vamos a colocar nuestro sartén en la cocina, le agregamos un poco de aceite y vamos a incorporar nuestra mantequilla. Derretimos nuestra mantequilla, le incorporamos lo que es nuestros cubos de manzanas y las vamos a sellar antes de agregar lo que es nuestro azúcar refinada. Es importante sellar nuestras manzanas para que no se vuelvan puré. Vamos a colocar el jengibre, la canela y la nuez moscada en polvo. Incorporamos nuestro azúcar refinado, vamos a remover con la ayuda de una espátula y le vamos a agregar nuestro vinagre para que la mezcla no cristalice. Lo vamos a dejar cocinar aproximadamente 10 minutos o hasta caramelizar. Listo nuestro relleno, vamos a dejar enfriar para proceder a rellenar. Rellenamos de forma generosa con ayuda de la espátula y nuestra cucharita. Vamos a tener masa, la vamos a estirar y con esta masa vamos a formar tiras que nos va a servir para la decoración de nuestra crostata. Vamos a intercalar lo que son nuestras tiritas de masa y las vamos a trenzar. No tiene mayor complicación pero si requiere bastante paciencia y delicadeza de tu parte. Una vez listas, espolvoreamos con azúcar y regresamos a horno para completar su cocción. Visualiza que hermosa queda nuestra crostata dorada y crujiente. Hoy en Zona Delito Online aprendimos a preparar una deliciosa crostata de manzana. La llamamos crostata porque tiene una tapa de hecha con la misma masa sable que cubre su delicioso relleno. Recuerda que los ingredientes de esta preparación los pueden encontrar en el cajón anexo a este video. Se despide desde Zona Delito Online, la chat y los rodillas.